Que has llegado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo, que de mi te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo, porque todo en la vida, aunque se que lastima Lo que empieza, termina Y no tengo derecho, de engrillarte a mi lecho, aunque sangre me herida Haces bien en marcharte, para que complicarte Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando extraña en las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón tú de mi te alejaste Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Que fallé como amante